Bienvenidos y bienvenidas al programa más importante de la televisión mundial. Qué maravilla lo que acabamos de ver. Mirá lo que te traje. Pollo. Vegetariano. No te puedo creer. Chupate esta mandarina. Bueno. Quiero que seamos amigos con derecho a roce. Y les digo, buenísimo porque te acabo de rozar el auto. Se escuchan los musiqueros. Todo el mundo para la oreja. Cuando el público lo disfruta y acompaña, no hay más nada que decir. ¿Cómo lo sentiste? Es una sensación que no puedo explicar. No tuviste seguramente en tu vida un momento como este. Yo quiero saber quién lo diría. Desde que te fuiste me la paso a la deriva. Un musical, un musical. ¿Qué vinieron a buscar en este escenario? Disfrutar y el pase de hora. Hicimos al fin un gran musical. ¡Es un musical! Got Talent Uruguay. Este lunes al término de subrayado. En el 10, el canal uruguayo. No. No.